Hola y bienvenidos a este top 5 en el que encontraremos 4 aviones comerciales y uno privado o ejecutivo. Todos ellos llegarán en el plazo de 1 o 2 años a partir de la subida de este vídeo. Como siempre vamos directos al grano y comenzamos en quinta posición con un avión chino, el Comac C919. Según hemos podido saber, las dos primeras unidades de este jet comenzaron a ensamblarse en septiembre de 2021. Estas dos irán destinadas a la aerolínea China e Aster. Posteriormente se entregarán otras tres unidades a esta misma empresa. Comenzará a operar en 2021, sin embargo nos costará ver uno en persona porque este modelo en principio no cuenta con las correspondientes certificaciones para poder operar en el resto del mundo. Pasamos al número 4, el avión ruso Ikrut MC-21. Después de un sinfín de retrasos y cancelaciones, podemos confirmaros que ha comenzado a fabricarse, pero al igual que el avión chino, este tampoco dispondrá de las certificaciones para operar fuera de su país. No se sabe mucho de sus prestaciones, aunque su primer vuelo en fase de pruebas ocurrió en el año 2017. La fabricación de sus motores y sus alas corren de la mano de compañías rusas. Este Ikrut MC-21 debe de llegar a lo largo del año 2022. En el número 3 tenemos el avión italiano ATR-72 UH. Este será casi idéntico al modelo que estamos viendo en pantalla, con la importante diferencia de que tienen como objetivo que sea exclusivamente propulsado por hidrógeno y no tenemos mucha más información sobre él. Pero se rumorean dos cosas. La primera, que ya tienen un pedido de 10 unidades y la segunda, que debería de llegar antes de 2023. Antes de pasar al siguiente, recordarte que si te está gustando este vídeo me dejes un buen like o pásate por los comentarios y escríbeme tu sugerencia, tu opinión o tu insulto, lo que tú quieras. Continuamos. En el puesto número 2 tenemos el A321XLR. Promete ser el avión de un solo pasillo con mayor autonomía de vuelo. La primera unidad se ha ensamblado en la fábrica de Airbus en la ciudad de Hamburgo. De esta forma parece que solo queda la colocación de los motores y tendría sus primeros vuelos de pruebas en el año 2022. Se entregarían a los compradores en el año 2023. Y llegamos al número 1. El Choo 20 también es de la compañía Airbus y es el único de este top destinado a operadores privados o corporativos. No obstante, ha levantado la curiosidad y el interés de muchas aerolíneas. Si ustedes quieren ver al detalle a este número 1, les dejaré en la descripción el vídeo detallado que realicé sobre él. Promete ser más espacioso que sus competidores directos y según algunas informaciones será un 30% más eficiente que aviones similares. Compañías como la estadounidense Brisey Airways han solicitado una adaptación de este jet para versión comercial. Y con esto terminamos. Si es la primera vez que pasáis por el canal, no olvidéis suscribiros activando todas las notificaciones. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.